Música Cuando un malo o se te envuelve, las alas de tu desueño. Y tu telín y la pestaña se me han arco del balón. Por escuchar los latidos de tu corazón inquieto y reclinar tu hormiga. Cabeza sobre mi pecho. Y tu telín y la pestaña se me han arco del balón. Y tu telín y la pestaña se me han arco del balón. Alé. Alé. Y tu telín y la pestaña. Un visible objeto y tu labio ilumina de una sonrisa al reflejo. Y tu labio ilumina de una sonrisa al reflejo. Y tu telín y la pestaña. Y tu telín y la pestaña se me han arco del balón. Y tu telín y la pestaña se me ha arco del balón. Y tu telín y la pestaña se me han arco del balón. Cuando esmudece tu lengua y se apresura tu aliento Cuando esmudece tu lengua y se apresura tu aliento Y tu labio ilumina y entorna tu sonre y lo oye Aluruguru, 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 aluruguru Aluruguru, 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 aluruguru Ay, mire a mi alma mía, por cuánto feo La palma, el oro y el reno, daría cuando paseo La palma y el oro y el regno, daría cuanto a un museo Ay, 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 ay